Hoy daría yo la vida por no verte más Te lo juro por mi vida quiero ya olvidar Hoy daría yo la vida por no verte más Te lo juro por mi vida quiero ya olvidar Yo no sé más nada solo amar y estar contigo Y por más que intento olvidar no lo consigo Hoy daría yo la vida por no verte más Te lo juro por mi vida quiero ya olvidar Digo al mundo entero nunca más veré Aquellos ojos tristes que yo tanto amé Pero late en mí un corazón enamorado Que habla siempre así Hoy daría yo la vida por tu amor de ayer Hoy daría yo la vida por volverte a ver Hoy daría yo la vida por tu amor de ayer Gracias por ver el video.